El fútbol regiomontano está de luto. La madrugada de este martes se dio a conocer el fallecimiento de Alfredo Alacrán Jiménez, exjugador y leyenda de Tigres y rayados de Monterrey. Fue su familia quien a través de un comunicado reveló la partida de Alacrán Jiménez a sus 71 años de edad, quien será recordado como el primer campeón de goleo de los Tigres y quien con más de 100 goles aparece en la lista de goleadores históricos de los dos equipos de Nuevo León. Bueno, Alfredo fue un gran compañero, fue un gran jugador, estuvo en la selección mexicana, lo cual significa su nombre y su carrera como tal. Fue un gran goleador de los Tigres, fue campeón con los Tigres de Copa, pues regresó en el 78, pero era un gran jugador, era un gran rematador de cabeza y finalmente se convirtió en una leyenda tanto para Monterrey como para Tigres. Fue en 1970 cuando Alacrán Jiménez debutó como jugador profesional con Monterrey, estuvo cinco años y posteriormente pasó a jugar con los Tigres de la UAN. Anécdotas pues muchas con él porque era súper extrovertido, demasiado atrabancado, no le importaba con quién iba a hablar, a quién iba a saludar, si era presidente, si era cualquier persona a él le valía. O sea, no que fuera irrespetuoso, sino que era tan súper extrovertido que impresionaba por ser así. Este martes los equipos de Tigres y Rayados lamentaron el fallecimiento de su exjugador a través de redes sociales y a quien recordaron como un histórico de ambas instituciones. Para el Porvenir MX Reinaldo Ochoa